Y estamos de nueva cuenta, desde los cerros de Muna Gózalo, para ti, el Fibre Ferraez, gózalo Y esto es para que goces todo mi lindo Yucatán, gózalo, gózalo Y con sabor, con sabor, con sabor, 100% ticket Para ti Y esto es para que goces Y esto es para que goces mi gente, bonito y cabroso Vamos, eso Cerros de Muna Para ti Y con sabor, a bailar se ha dicho Vamos a gozar de este ruido, 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 sabroso, ritmo para ti Ya te ha dado Y esto es para que goza, gózalo, 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 gózalo Uy, 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 eso Y esto es para que baile sabrosito Haya de casita ¡Eso! 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 ¡No crecemos! ¡Eso!